Esta es una campaña que queremos que continúe, ¿verdad? El objetivo es que todos los niños y todas las mamás de los niños y los papás de los niños tengan derecho y tengan acceso a lentes. ¿Por qué? Porque se requieren para el trabajo, se requieren para la escuela. Los niños que no tienen lentes y los necesitan, no aprenden. Necesitamos facilitarles a los niños esa herramienta tan importante para que puedan aprender. Entonces, vamos a continuar con esta campaña. Esta entrega de lentes es gracias a la Organización de Jóvenes Emprendedores de Matamoros, que es la organización que fundamos hace casi 20 años y desde hace 20 años estamos apoyando a la gente. Desde donando árboles, desde donando pintura, desde donando utensilios de limpieza, desde donando cobijas, despensas, todo el apoyo social lo hemos estado brindando a través de la Organización de Jóvenes Emprendedores, que se fundó desde 1994. Entonces, ya tenemos más de 20 años con esta organización y vamos a continuar. La meta sería, con los anuncios que vemos ahorita, que el 100% de la gente de Matamoros que necesita lentes, desde niños hasta adultos, cuenten con lentes gratuitos. Gracias. 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 Revolucionario Institucional Gracias. 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 de los más pesados, de los más fuertes, de los más relevantes en la estructura del partido. Así es. Así es. Así es. ¿Y cuáles serían las propuestas más interesantes de tu candidatura? Principalmente atender las necesidades de la gente. Hay un rezago social muy importante en Matamoros. Y también hay que reconocerlo, hay un rezago social que se ha generado pues porque no se han hecho los manejos adecuados de los programas sociales. Tenemos que transparentar esta situación, tenemos que entregar los programas sociales conforme a la normatividad, conforme a la ley y sin distingos de nada ni de nadie. Aquí seremos abiertos y como lo hemos hecho en todos nuestros programas, seremos universales al momento de entregar los apoyos. No que pertenezcan o usen un color o pertenezcan a una religión o otra, no. Aquí van a ser programas universales para todos, porque esa es nuestra gran alianza con toda la gente, con toda la ciudadanía y como lo dijo nuestro presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Ochoa, es el momento de hacer una gran alianza con la ciudadanía y es lo que vamos a hacer. ¿No habría ninguna revancha en contra de alguien que haya utilizado los malos recursos? No, no hay revanchas políticas, aquí se trata de sumar, se trata de respetar lo que cada quien tiene, pero también se trata de apoyarnos en los liderazgos que ya tiene el partido. La organización de jóvenes emprendedores de Matamoros tiene una vida de 99 años, ya tenemos cerca de 22, 23 años, así es que nos quedan todavía 75 años de trabajo dentro de la organización y no abandonaremos nunca a la organización. ¿Qué posibilidades ves de esta aspiración, licenciado? Yo creo que es un momento muy importante para el partido. Ahorita, si ustedes lo checan, ante la salida del licenciado Javier Guerrero, que se va por independiente, siendo un cuadro destacado, un personaje muy importante del partido, lo que nos resta a nosotros es unificarnos realmente dentro del partido. Se tiene que hacer una gran alianza, se tiene que hacer un gran acuerdo para que podamos salir ilufantes en esta elección del 2017. Eso nos abre la posibilidad a muchos jóvenes, a muchos nuevos liderazgos, que tendremos que hacer una gran alianza con el partido, tendremos que hacer un gran acuerdo para sacar adelante la elección. ¿Hay esta alianza con Javier Guerrero? No, únicamente con el partido. Pienso yo que en este proceso no va a ser sencillo para el frío. Sabemos que va a pesar mucho el haberse ido, como tú bien lo señalaste, Javier Guerrero es un cuadro importante del partido, que se retiró y va a dividir. Pienso que va a dividir y no nada más para el Estado. Pienso que a nivel municipios sí le va a pegar esa división. ¿Pero hay seguridad en tu proyecto? Hay seguridad en cuanto a que tenemos todas las posibilidades y el respaldo de una gran organización, que es la Cooperación Nacional Campesina, para buscar esta candidatura. Esperaremos saber quién más se registra. Nosotros lo haremos en el momento correspondiente, en el momento que se lance la convocatoria, que será prácticamente el próximo mes, en enero del 2017. El hecho de que qué es lo que va a estar a un lado para entrar al 100% y no estar con diferentes tiempos en diferentes puestos. Tenemos que estar, bueno, la ley nos pide que se pida licencia, lo haremos en el tiempo correspondiente, probablemente la primera semana de enero. Estaremos pidiendo licencia para cumplir con todos los requisitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!